Le dije, porque él estuvo en lo de Mariana y dijo que me había dejado de querer, o habló en pasado, no sé qué, el mierda. Después dijo no, no, que no iba a hablar en pasado. El día del amigo fue ayer. Entonces yo le puse, ¿cómo me vas a dejar de querer? Sos cariñoso, le puse. Y me dijo, qué boludo, no me digas el mundo. ¿Qué? Un poco enojado y después le dije, no, no te digas, vos, bla, bla, bla. Y me puso, todo bien, hacemos las pases, love you. Ay, me encantó. Así se hacen las cosas, me encanta. Pero me parece que a veces una palabra le puede sonar fuerte al protagonista cuando se la estás diciendo. Y bueno, la gente que tuvo depresión realmente, el que está un poco triste, un poco caído. Y a eso vulgarmente le decimos, estoy deprimido. Hoy me levanté deprimido. No tenía nada que ver. Era como que ella sentía herido su ego, Nacha, con que Lali no le haya contestado. Y se deprimió. Y le tiró eso. Gracias.